La idea de promoción de la actividad teatral en una de las regiones más australes del país es para el grupo Tierra de Teatro, Río Grande, Tierra del Fuego. A partir de esta nominación también me designan a mí de legada cultural de Argentores. Una de las funciones es tener contacto con los autores teatrales, con los guionistas de cine, de radio, de televisión y poder contactarme y ayudarlos a que registren sus obras. También dentro de esta actividad cultural estaría la de generar espacios de capacitación, espacios de charlas o concursos. Ya veremos también por ahí participar en eventos que ya se realicen, pero también que Argentores forme parte de eso desde algún lugar y que haga su aporte de charlas de gente sumamente reconocida y que de esa forma vayamos creciendo en autorías en la provincia y que podamos tener textos que nos identifiquen, que nos involucren y que nos definan. Realmente estamos muy orgullosos de que Tierra de Teatro, que ya van a ser 10 años, que está abierta la sala, estamos comprometidas con ese trabajo. Y lo más importante también es el equipo que conformamos. Entonces entre todos vamos llevando adelante esta tarea que es de promover la actividad artística, teatral, creativa. La verdad es que fue una emoción muy grande estar en ese lugar con toda esa gente ahí aplaudiéndote y el reconocimiento al trabajo que venimos haciendo, porque la sala cumple 10 años en marzo. Y la verdad es que es un reconocimiento muy grande, porque uno pone mucho de sí mismo en los proyectos, en difundir este arte que nos encanta y poder tener ese momento de compartir con ellos, de juntar experiencias, de sumar, de conocer un poco más y ampliar también los horizontes de Tierra de Teatro.